¡Hola amigos de Pitstop! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y hoy tenemos acá la Ford Escape SEL Híbrida, la versión intermedia de esta SUV mediana que a tantos colombianos les gusta y hoy vamos a ver por qué la amamos y también por qué la odiamos en algunos puntos que tiene a favor y otros puntos que tiene en contra. Así que acompáñenme a conocerla. Bueno, empecemos a hablar por lo estético y acá tenemos un punto que sí es bastante subjetivo porque habrá personas a las que les encanta el carro, habrá personas a las que no. Por acá tenemos el primer punto que no nos gusta. Lo primero, estas luces si bien son bastante bonitas y se ven muy bien, tenemos únicamente la luz vía en tecnología LED. Luces principales, luces altas y exploradoras si son totalmente halógenas. En la usabilidad en el día a día quizá no sea lo mejor porque unas luces LED tienen mucha más iluminación. En este caso sí habrá que recurrir a la versión Titanium de esta Escape. El segundo punto que no nos gusta mucho es el tema que acá en la parte frontal no tenemos sensores de parqueo y ok, realmente no es que haga mucha falta porque la camioneta es bastante compacta, es fácil de parquear. Pero para las personas que no tengan mucha práctica en esto sí les va a costar un poco más y este carro es un enfoque familiar, prácticamente que la señora o el señor la pueda manejar sin ningún problema y acá sí lastimosamente no tenemos sensores de parqueo delanteros. Atrás sí los tenemos y también tenemos una cámara de visión trasera. Ahora hablando por lo que sí nos gusta y nos parece excelente de esta camioneta es la parte mecánica. Acá tenemos un motor 2.5 litros atmosférico de ciclo Atkinson, eso quiere decir que la relación de compresión es un poco más elevada para tener un mejor ahorro de combustible. ¿Qué es lo bueno de esto? Que el motor es la verdad bastante bastante eficiente. Ya hemos recorrido 430 kilómetros entre Bogotá y ahorita que estamos acá en Medellín con el tráfico en ciudad, no sé si allá lo alcanzan a ver. Y el caso es que estamos promediando 5.4 litros a los 100 kilómetros, es un consumo excelente y ya hemos demostrado que podemos viajar de Bogotá a Medellín y de vuelta sin ningún tipo de problema con un solo tanque. Acá otra cosita que podría mejorar es el tema que todavía tenemos acá, la varilla para el capó. Es un capó que si bien es muy ligero, es fácil de subir, ya estamos pagando 180 millones de pesos por este carro y pues ¿por qué no traerlo? No lo sé, pero bueno, podría estar mejor. La parte trasera de esta escape si se mantiene idéntica a la que ya conocíamos, acá tenemos las luces, los stops en tecnología LED, la luz de reversa y la luz direccional si se mantiene tecnología tradicional. A la izquierda inscripción SEL de la versión y aquí a la derecha inscripción Hybrid que hace referencia a que estamos en la versión híbrida no enchufable. Todas las escapes de esta generación son híbridas no enchufables, ya la escape nueva viene híbrida no enchufable e híbrida enchufable. Dato que me gusta bastante es que acá tenemos doble salida de escape y ambas son totalmente funcionales, está bastante bien. Otro detalle muy bonito es que tenemos estos rines de 17 pulgadas calzando unas llantas Michelin Primacy. Si bien en carretera estas llantas pueden llegar a ser un poco chillonas en temas de curvas, realmente tienen un muy buen grip, son bastante silenciosas y sobre todo son muy cómodas. Realmente el confort de este carro es espectacular. Otro de los puntos que no nos han gustado de esta escape es que bueno, acá tenemos la llave, es una llave bastante bonita, una llave tradicional de Ford, pero cuando la cerramos, acá nos damos cuenta que cerró, no tenemos espejos abatibles y lo que para mí es un poco más grave es que en los espejos no tenemos direccionales. Entonces si estamos circulando en ciudad sí habrá que tener cuidado sobre todo con el tema de las motos. Si vamos a hacer un cambio de carril porque al no tener las direccionales a este lado, los otros factores viales quizá no se den cuenta de la maniobra que vayamos a hacer. Lo que sin duda alguna llama más la atención y nos gusta más de este carro es el tema de su eficiencia, de su comodidad y sobre todo de su amplitud. La eficiencia como ya les había dicho, tenemos acá un consumo promedio de 5.4 litros a los 100 kilómetros después de haber recorrido 455. Y de esos 455, 214 han sido en modo 100% eléctrico. Eso principalmente en bajadas de carreteras de montaña, entramos cortos de autopista y en ciudad sí prácticamente nos vamos siempre en el modo eléctrico. Eso sí, cuando la batería se agota el motor a combustión entra y cuando el motor a combustión entra tenemos también consumos muy buenos, muy moderados. Eso sí, teniendo en cuenta el peso del pie derecho de quien lo esté conduciendo. Dentro del equipamiento tenemos la verdad cosas muy pero muy interesantes. Control crucero adaptativo, mantenimiento de carril. Tenemos frenado autónomo en caso de emergencia, luces automáticas. Nos quedaría haciendo falta, ya son pequeños detalles. Ah, también tenemos sensor de punto ciego en los espejos, asistente de tráfico cruzado. Y los detalles que nos vendrían a hacer falta ya por este precio y por esta gama, sea quizá un parqueo semi autónomo, pero pues lo entendemos perfectamente que no lo tenemos porque no tenemos sensores ahí en la parte frontal. La pantalla central es una pantalla de 9 pulgadas que tiene buena resolución, buenos colores. Tenemos Apple CarPlay mediante cable, eso sí, pero tenemos puerto USB tipo C, USB tipo A y entrada 12 voltios para que prácticamente cualquier persona pueda conectar sus equipos. Detalle curioso que nos incluye esta versión intermedia, que tenemos las sillas delantadas calefactables, el volante también es calefactable y quizá nos hubiera hecho falta que fueran las sillas también ventiladas porque ahorita estamos en Medellín y si bien ahorita está un poco nublado, esta mañana estaba siendo bastante sol y hubiera sido un detalle ahí muy bueno tenerlo dentro del equipamiento. El espacio interior que tenemos acá atrás, créanme que es muy muy bueno, acá está así ya está hacia atrás y reclinada, si queremos acá la podemos tirar un poco más hacia adelante, esta es la posición normal, pero vean para piernas tengo dos manos, acá para cabeza también tengo muchísimo espacio y acá tenemos un techo panorámico la verdad bastante grande que Maquesi y cuatro personas van prácticamente perfectas, ¿qué me podría hacer falta de pronto? El tema de lo que hablamos es en la calidad, materiales interiores porque aquí sí toda la puerta es en plástico rígido, si bien tenemos acá esta parte acolchada no es la mejor calidad y ya por 180 millones, un poco más, sí podría estar un poco mejor. Ya estamos acá nuevamente por Bogotá, ya recorrimos más de mil kilómetros, específicamente mil treinta y uno, ya nos tocó parar a tanquear por las situaciones del terreno, pero recorrimos novecientos veinte con un solo tanque que la verdad está espectacular, realmente esta Escape Híbrida diría yo que es de las mejores compras para el mercado colombiano, ¿por qué? porque cualquier persona se puede adaptar fácilmente, tiene un muy buen espacio interior, es un carro familiar que es muy amigable, es bastante cómodo, realmente son muchos los atributos que tiene, si bien ya como se dieron cuenta en el vídeo hay otras cosas que ya por el precio de este 2023 nos vienen a hacer falta y es que, bueno, temas de las luces, el tema de los sensores, los espejos no abatibles, pero son cosas que se pueden minimizar un poco respecto a los atributos positivos que sí llega a tener. Ya con las Escape Híbridas hemos recorrido más de tres mil kilómetros, si bien hemos tenido rutas muy similares, créanme que para carretera esta es de las mejores opciones, no solo porque para Colombia lo mejor va a ser una SUV y no como en Europa que va a ser un gran turismo, un carro un poco más deportivo, sino porque acá combinamos prácticamente todos los mejores atributos de todos los mundos, tenemos una muy buena aceleración. Este carro en carretera adelanta con mucha facilidad realmente, así estemos en el modo eco o en el modo normal, si ya la llevamos en el modo deportivo, si el acelerador se vuelve un poquitico más nervioso, pero no va a ser necesario, en el modo eco este carro tiene un funcionamiento diría yo que casi perfecto. Ahí el punto para una opción de compra en este año pueden ser varios factores, ya la ventaja de que sea un carro híbrido no lo va a exentar de pico y placa en ciudades como Medellín, en Bogotá con el tema de pico y placa sí no me voy a meter mucho, porque como se dieron cuenta lo cambiaron hace poco, una forma la verdad algo arbitraria que no tiene mucho sentido, pero bueno, son decisiones que ya no tienen nada que ver con el carro. Y si uno tiene dentro de sus opciones comprar esta Escape, créame que probablemente no se vaya a arrepentir, es un muy buen producto, ya si a usted le gusta Ford o si no le gusta Ford, ya es una decisión un poco más personal. Y bueno, hasta acá el video de la Ford Escape híbrida, si quieren ver cualquiera de los otros dos videos, también se los voy a dejar acá abajo en la descripción. Recuerden que este carro subió un poquito de precio para este año, acá en la descripción les dejo los precios actualizados. Y nada, mi nombre es Federico, esto es Pitstop y nos veremos en una próxima. Bye bye.